A los pies de la Sierra de Gredos, entre la banda silvestre y Robles, encontramos Ecopangea. Hola, pues mira, aquí estamos, Ecopangea, un lugar en el planeta lejos del mundo. Un lugar especial y diferente. Efectivamente, un lugar sostenible, en plena naturaleza, y bueno, el nombre da lugar al sitio. Vamos a conocerlo. Venga, vamos para allá. ¿Aquí lo aprovecháis todo? Aquí aprovechamos todo, todas nuestras energías son renovables, como podéis ver, todo funciona con energía solar. Y bueno, pues nada, lo que vendemos realmente es naturaleza y sostenibilidad, que falta hace en el mundo. Hasta el techo de vuestros alojamientos es naturaleza pura. Sí, a ver, los tejados tienen mucha importancia en este tipo de construcción, los apartamentos bioclimáticos. Eso significa que en verano van a estar fresquitos y en invierno siempre van a tener una temperatura entre 25 y 30 grados en el momento que enciendas una chimenea. Entonces, claro, es muy importante, sobre todo aquí lo que tenemos que cuidar es más bien de lo que es el calor y entonces en verano son una gozada. El espacio que tenéis es muy grande. ¿Yo podría venir aquí además con mi perrito? Claro, nosotros somos Hortofiel Lee, admitimos todo tipo de razas, tamaños, no cobramos suplementos. Y bueno, pues imagínate cuatro hectáreas con tu mascota, donde quieras, sin problema. Bueno, pues nada, este es el apartamento. Y como veis, la temperatura es maravillosa. Y aparte de eso, la peculiaridad que tenemos aquí es que nuestra camita es redonda, vamos, que es súper romántico para tema de pareja y súper cómoda. Y vosotros aquí no estáis solos. Nada, aquí estamos bien acompañados. Mirad, tengo a mis socas que están ahora en cría y bueno, no vamos a poder coger, tengo en casa, pero no vamos a poder coger ahora ningún huevo porque va a ser imposible. Porque ya protege lo suyo, ¿no? Efectivamente, la ley de la naturaleza. Naturaleza que os enamoró y donde lleváis ya 15 años. Pues sí, 15 años, ya llevamos en este vergel y nada, espero que a todo el mundo que venga que le enamore igual que a mí. Bueno, querido José Domingo, tengo una sorpresa para ti. ¿Sí? Llega el momento refranero de A Esta Hora. ¡Qué bien, me encanta, eh! Y mira, eh, atención. El refranero de A Esta Hora. Empiezan a mandar refranes con huevo y a ver, ¿cuál te has buscado? Qué cabecera más bonita además, eh, que hemos creado. No, nuestro equipo de realización y de grafismo, que son maravillosos, trabajan a contrarreloj y en condiciones muchas veces que ni se imaginan. ¿Se puede decir a esta hora de la tarde, Lola, que mola un huevo? Mola un huevo. Mola un huevo. Bueno, y que hoy la cosa va de huevos. Voy a empezar yo con el refrán, al niño nuevo pan y huevo. Es que escúchame, yo que tú sabes que yo soy refranero de Pro, voy a sacar la chuleta porque es complicado buscar refranes de huevo. La chuleta es, las letras de médico para que no me lo roben en casa, mira, dice así, en octubre el gallinero, mucha pluma y poco huevo. Bueno, sí, está bien. ¿Y otro? Y dice así, hace falta un huevo para tener un pollo, anda, claro. Bueno, pues mándenos ustedes al móvil que aparece en pantalla, 6897-00600, vente conmigo, José Domingo. Sí. Sus refranes de su pueblo, de su familia o de su comarca que tengan que ver con huevos y los contamos enseguida. Y ahora vamos a ver la particularidad de ese huevo que tienes en la mano. Mira, vamos a medirlo, Lola, para ver la circunferencia que tiene este huevo y que nos hagamos a la idea el tamaño que tiene. Mira, a ver, nunca he medido un huevo, la verdad, pero dice que unos 18 centímetros de diámetro, pero vamos a compararlo con el de gallina. Fijaos el tamaño, el tamaño que tiene, ahí está. Y ya si lo comparamos con uno de las perdices que trajimos hace poquito, pues ya el tamaño cambia considerable. Hemos ido de mayor a menor, pero vamos a ver también la yema, ¿no? Hombre, queremos cascarlo, claro. Vamos a empezar por el pequeñito, ¿no? Venga, por el pequeñito. Aquí está. A ver. A ver si me sale un pollito ahora, ¿no? Ahí está. Mira qué bonito ahí, qué salaino. Un huevino, un huevín. Un huevín, un huevín. Huevino chiquinino, a ver. A ver este otro, el de gallina de toda la vida, que también las hemos tenido, las gallinas azules, que es un huevo muy parecido. Mira, no he roto todavía ninguna yema, qué raro. Qué bonito. Y ahora vamos a ver el de oca, que además lloró la... Espera, 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 todavía no. Todavía no. No lo casques. Vamos a ver el siguiente vídeo. Lo vemos. Y ahora vamos a dejar a la gente, vamos a ver qué tiene dentro, vamos a ver la curiosidad de las ocas y a la vuelta lo cascamos. Venga, vamos. O vamos a freírlo entonces ahora. Mira, José, este es el famoso huevo de oca. ¿A que no te acuerdas a freírlo? Venga, venga, voy a intentarlo, ¿eh? Cógeme el micro, a ver qué tal. Que nunca he freírlo de oca, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Vamos, José, vamos, José. Está duro, ¿eh? Vamos, échalo entero, no te dejes de miedo. Ay, no se ha roto, no se ha roto. No, no se ha roto. No se ha roto. ¿Y ahora qué? Y ahora... Dame algo para que le dé un poquito de vuelta. Toma, toma, la vuelta. Mi madre mía. ¿Qué rato? Pedazo de huevo. Espectacular, ¿eh? ¿Cuántos huevos ponen las ocas, más o menos, Yolanda? Pues a ver, tengo tres ocas y dos son hembras, una macho, no sé, más o menos como uno al día. Durante tres meses, luego ya no ponen huevos. O sea, que son un producto exquisito casi, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que es un producto súper rico, nutritivo y, no sé, y cunde, ¿eh? Porque son grandes, mira. A ver, vamos a sacarlo porque creo que me ha quedado bastante bien. Huevo de oca. Huevo de oca y a ver el que tienes tú, a ver, a ver, a ver. A ver, sí, lo voy a cascar, a ver si me sale bien. Es que está duro, ¿eh? Tiene la cáscara más dura, ¿no? A ver, ahora, 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 ¿qué viene, qué viene? Que no se rompa, que no se rompa, que no se rompa. Ahí está. Ahí está, fíjate, pedazo de yema, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Con razón, con razón decía Yolanda, que nutritivo y que cunde. Tengo que dar las gracias, Lola Yolanda, porque me dejó freír el huevo en su cocina y le puse la cocina de aceite. Además, a ella, la quemé incluso ahí con los nervios de que me saliera bien. Yolanda, gracias y perdón por el estropicio que te hice de la cocina. Oye, pues, para Yolanda, el primer refrán, que ya hemos recibido alguno. A ver, que nos lo van a poner nuestros compañeros. A ver, a ver. Gallina que bien come, huevos pone. Oye, ¿de dónde llega, compañero? Chivárnoslo también para que mandemos un beso a esas localidades. Es fácil, sí, no sabía. Que nos sigan enviando y fotografías también, que tengan huevos de cualquier tipo, que nos los envíen. Huevos diferentes. El siguiente, cuando seas padre comerás huevos. Ese es el más mítico, me lo han dicho ya a mí más de una vez. Se nos ha olvidado, José. Fíjate que ese es el mítico, mítico del huevo. Ese me lo ha dicho a mí mi madre. Miles de veces, sí. Pero muchas veces, y a ti seguro. Pues hay más todavía. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Ah, ese es otro también. Ese también es verdad. Ese también es más conocido. Es verdad. Y el último, el huevo más bonito, es el huevo que está frito. Ese tiene razón. Ese también me gusta. Tiene razón ese, porque además el huevo de oca, Lola, es espectacular como está. Además, esa yema que cunde un montón. Bueno, lo comimos allí en un momento, un poquito rápido, porque nos teníamos que venir. Pero allí con Yolanda y con su marido, que también le mando un beso madrileño. Pero como decimos ya, extremeños de adopción. Extremeños, ellos son ya extremeños de adopción. Bueno, tú no puedes ir a un sitio sin curiosear, escarbar y encontrar eso que no encuentra nadie. A ver, ¿qué me traes? O sea, Lola, en Copangea tienes cuatro hectáreas de terreno. Entonces, paseando por allí con Yolanda, había un montón de piedras muy llamativas, grandes, muy voluminosas, que toda la gente además me decía que se hacían fotos con ellas. Pero encontramos un círculo de piedras. Y le dije a Yolanda, ¿esto qué es? Pues me lo va a explicar en este vídeo. La sierra de Gredos está llena de sorpresas como esta donde estamos ahora mismo. Pues mira, esto tiene dos versiones. O bien que era una antigua construcción celta y es lo que ha quedado. O bien que es la típica era donde aquí araban el trigo, el heno y todo ese tipo de cosas. Nosotros la verdad que bueno, pues aquí lo que hacemos a veces es algún tipo de meditación, relajación, dependiendo si vienen cursos de yoga y ese tipo de cosas. Y bueno, lo aprovechamos para eso y aparte porque sea como sea, es una pasada. Nos encanta. Y además, como te veo la flor, en primavera seguro que se disfruta más. Sí, está claro. En primavera es la mejor estación.